La idea es un poquito contarle a todos los estudiantes de la universidad qué actividades estamos desarrollando desde la Comisión de Articulación Social y poder mostrarle un poco lo que hicimos el año pasado y los años anteriores haciendo hincapié en lo que es la actividad del apoyo escolar, el taller de Murga y la alfabetización de adultos. ¿Y cómo se organizan estas actividades que ustedes desarrollan? Nosotros en la comisión somos todos estudiantes de distintas carreras de la universidad y bueno, cada uno tiene la posibilidad de elegir la actividad que más le guste dentro de toda esta rama de actividades, inclusive de proponer actividades nuevas que muchas veces lo que queremos es realizar actividades relacionadas a nuestras carreras para poder llevarlas también al barrio y compartir con la gente de ahí. Y nos organizamos de esa forma, cada uno va a la actividad que más le gusta y bueno, tratamos de ir a distintos barrios de la ciudad para poder ser lo más abarcativos posible. ¿Y cuáles son algunos de esos barrios? En este momento estamos yendo al barrio Paraíso, al Cola de Pato. En el barrio Alverde hay dos puntos, hay un punto de alfabetización también en Higueras y vamos a sumar un punto nuevo en el barrio Jardín Norte con un apoyo escolar. Se va a hacer en esta semana o probablemente la próxima relevamientos en la ciudad para buscar nuevos puntos de alfabetización porque sabemos que es una realidad, que Río Cuarto no es una ciudad libre de analfabetismo y queremos luchar contra eso. Entonces la idea también es hoy poder invitar a la gente que esté interesada en esa actividad puntual a formar parte de estos relevamientos, a poder acercarse, porque muchas veces es necesario convencer a la persona a que participe al programa porque suele ser gente grande y que tiene un rechazo a aprender en esta etapa de su vida, pero queremos mostrarle que se puede, que lo puede lograr y que es algo hermoso aprender a leer y a escribir. Por último, Agustina, para aquellos chicos que no puedan participar de estas dos reuniones, ¿cómo pueden hacer para acercarse y colaborar y sumarse? Bueno, el que no se puede acercar está en el Facebook de la comisión, que es Comisión de Articulación Social FURC. Si no se pueden acercar a la federación o a cualquiera de los centros estudiantes a preguntarnos y probablemente estemos también subiendo, para los que no pudieron acercarse, una imagen con todos los lugares y los horarios donde vamos a ir para que puedan ir acomodándose y acercándose a la actividad que más les quede cómoda.